Pasamos a este segmento tan especial AN7 Conversa que ustedes esperan, yo sé, en sus hogares con mucho entusiasmo. Hoy nos acompaña una figura política que para mi compañero y para mí, obviamente, un placer poder entrevistarlo. Hablamos de don Roberto Marchina, encargado de comunicación de la gestión de todo lo que tiene que ver con esta campaña de Abel Martínez en la actualidad. Bienvenido. Deciré, Carlos, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, como nueva camada y obviamente podemos decir nuevos, ¿verdad?, en todo este tema de las entrevistas políticas, para nosotros es un placer recibirlo. Bueno, pues vamos a conversar. Roberto, vamos a entrar en materia porque hay mucha tela por cortar. Sí, sí. Cuéntenos, el posicionamiento de Abel, posterior a su entrada a esta estructura partidaria, era quizá otra persona que estaba dirigiendo la campaña en materia de comunicación. Entra usted, luego de la salida de Francisco Javier. ¿Cómo está entonces el posicionamiento de Abel? Bueno, realmente se debe a la creciente simpatía del compañero Abel Martínez, ¿no? Y de cómo ha venido creciendo el malestar ciudadano por las deficiencias de las políticas públicas. Nosotros, desde Comunicación, lo que hemos hecho es recoger y energizar ese malestar ciudadano que crecientemente se está identificando con Abel Martínez. Es decir, porque fíjense ustedes que el día 2 de julio, 2 de julio, se abrió la pre-campaña. Y el día 8 de julio, el pueblo de la capital se expresó en las calles. A partir de ahí, hay un antes y un después. Entonces, a partir del 8 de julio, todo ha sido una línea ascendente, ascendente de traslado de simpatías de la población hacia la candidatura de Abel Martínez. De manera que lo que estamos viendo hoy, con lo que ocurrió el sábado en los barrios de la parte norte de la capital, que fue algo extraordinario, pues sigue marcando esa tendencia. Ya este fin de semana iremos al sur largo. Vamos a estar en la subregión Enriquillo. Léase, Barahona, Bauruco, Pedernales, Independencia. Vamos a estar también en San Juan de la Maguana. Entonces, lo que estamos sintiendo de la población es una determinación de identificación y de escogencia, de selección de Abel como su próximo presidente de la República. Hay un elemento importante que tienen ustedes que darse cuenta. Y es que el tiempo va obrando a favor del líder de la oposición, que es Abel Martínez. Porque el desgaste del gobierno, el desencanto de los dominicanos y dominicanas con las políticas del gobierno se acrecienta cada día. Es decir, si ayer tú tenías la ilusión de que podía suceder algo que te beneficie a ti, a tu familia o a tu negocio, pues hoy compruebas que no fue así. Y si vas mañana y hoy tampoco, y si vas pasado y ayer tampoco, pues entonces se está produciendo ese fenómeno en nuestro país. Y es que el tiempo va obrando. Para el actual presidente de la República, lo ideal hubiese sido que las elecciones fueran en el año 2021. O en el 2022, pero van a ser en el 2024. De manera que lo que tú acabas de expresar, Carlos, no es solamente la impronta de la comunicación. La comunicación no hace magia. Ustedes lo saben. Ustedes son periodistas. Nosotros lo que hacemos es recoger y gestionar un sentimiento y darle forma comunicacional. Pero yo no me puedo inventar un sentimiento. No me puedo inventar un malestar porque finalmente no tiene sustancia. Lo que nosotros hemos hecho es gestionar toda esa simpatía y darle forma comunicacional. Señor Marchena, en ese mismo sentido, usted habla precisamente del sentimiento de la población. Sin embargo, vemos las encuestas en su generalidad que quizás arrojan un resultado distinto. ¿Qué haría el Partido de la Liberación Dominicana para que haya una variante? No, las encuestas lo están diciendo de que Abel Martínez va a ganar en primera vuelta. Eso es lo que dicen las encuestas. Lo que pasa es que depende de dónde tú las haces. Si las haces en el colmado, si las haces en el supermercado, si las haces en las farmacias, si las haces en el metro, si las haces en el mercado, tú te vas a dar cuenta de que Abel Martínez va a ganar en primera vuelta. Ahora, si tú te sientas en una oficina y le pones los números que tú quieras, pues ahí saldrá otra cosa. Pero si tú te vas a los barrios, yo los invito, vayan a los barrios y pregúntenle a la gente. ¿Ustedes creen que vale la pena reelegir el alto costo de la vida? Que el huevo haya pasado de 5 a 8, de que el arroz esté a 40, de que el galón de aceite esté a casi 500 pesos. O sea, ¿ustedes creen que eso resiste? Hagan una encuesta. Nosotros la estamos haciendo todos los días y la población también. Es decir, la verdadera encuesta, la verdadera encuesta está ahí en el colmado, en el supermercado, en la farmacia, en el metro. Ahí es que está. ¿Y tú sabes cuándo? De noche con los apagones. O cuando te llega el recibo de la luz, que antes pagabas 1.600 y te llegó en 5.000, 4.000 y te llegó en 7.000, 8.000 y te llegó en 22.000. O sea, nosotros estamos recibiendo la queja de los ciudadanos. Entonces, vete a esta festa de las EDES, ve a un lugar donde la gente va a reclamar, reclamar en EDE Norte, en EDE Sur, en EDE Este. Hagan la encuesta ahí a ver. Pero usted habla de posicionamiento de Abel como líder de la oposición. Así es. Para muchos, el líder de la oposición es Lionel. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan al día de hoy? Números, porque quizá cuestionan las encuestas, pero no muestran los números. O sea, no he visto el primer dirigente del PLD mostrar una encuesta donde Abel quizá encabece la misma. ¿Cuáles son los números? ¿Y si Abel ya ha cerrado esa brecha que había en un inicio entre los números del PLD y de él como candidato? Abel Martínez está disputando el primer lugar con el actual presidente de la República. ¿Cuáles son los números? Los números están ahí, son variables. Tú puedes tener 37, 38, 39, 36. Varía, varía. O sea, porque en un momento determinado es una cifra, después en otra. Abel está disputándose el primer lugar con el actual presidente de la República. Hay una polarización, porque la población sabe que la oposición a la actual administración es el partido de la liberación dominicana. Como lo sabe el gobierno, usted se ha fijado de que tan pronto llegaron al poder, todos sus cañones estaban dirigidos contra el partido de la liberación dominicana, de desarticular el instrumento del pueblo dominicano para lograr su bienestar. Porque el PLD, partiendo de su máxima, de servir al partido para servir al pueblo, originalmente, tú lo sabes, Carlos, que para tú poder servir, tú tienes que amar a tu prójimo. Y las políticas del PLD se basaron en el amor al prójimo. Todas. Mira, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros iniciamos 208 estancias infantiles. ¿Para qué? Para que los niños de 45 días en adelante, hasta los 5 años que entraban a la escuela, las madres pudieran llevarlo y ser atendidos por especialistas, y se pudieran alimentar adecuadamente, pudieran tener estimulación temprana. 208 estancias infantiles. Para que las madres pudieran trabajar o estudiar, porque hay un tema de embarazo adolescente. ¿Cuántas terminó el PLD? 88. Quedaron 120 que habían sido iniciadas. ¿Cuántas ha terminado este gobierno? 14. ¿Qué te indica eso? De que no hay amor ni por las madres, ni por las madres solteras, ni por los niños recién nacidos. Esa es la realidad. Entonces, la gente identifica al Partido de la Liberación Dominicana, su obra de gobierno, como una obra suya a su favor, como decía un campesino en Iguana Limonal, en la provincia de Peravia. Danilo, digamos, el PLD, gobernó para nosotros. Y eso es lo que sabe la gente. Entonces, hay una polarización entre un gobierno y un partido indolente, indiferente, porque de la única manera que tú explicas que quedando 120 estancias infantiles, algo fundamental, solo hayan terminado 14, eso solo se explica por la indolencia, porque no hay cariño con la gente. Entonces, esa es la realidad. Y la realidad se está expresando, por eso le digo, vayan a los colmados, vayan a la farmacia, vayan a los barrios de noche o durante el día, pregúntenle al colmadero con los apagones, con el recibo de la factura. Hagan ahí la encuesta, ¿por qué no se atreven a ir a hacer las encuestas ahí? Y les voy a decir algo, ahora se inventaron desesperadamente la vuelta al barrio, porque ellos entienden que se habían ido, pero la vuelta al barrio ¿para qué? Porque no son capaces de llegar al barrio, no tienen la valentía de llegar a los barrios y decir, nosotros queremos reelegir comida cara, vote por el actual presidente de la república que va a seguir subiendo la comida, va a seguir subiendo las medicinas, van a seguir los apagones. ¿No se atreven a ir a un barrio a decir eso? Y eso es lo que, ese es su gobierno. Señor Marcela, perdón, no ha tenido quizá el presidente un escenario un tanto convulso desde su llegada, pandemia, guerra Rusia-Ucrania, que quizás ha podido generar situaciones que se están expresando hoy día. ¿No entienden ustedes que el presidente le ha tocado gobernar en una situación un tanto distinta a la que ustedes tuvieron? A nosotros en el PLD nos tocaron las mayores sequías, las mayores lluvias y supimos manejar la situación. ¿Usted sabe por qué, Carlos? Porque estábamos en total comunicación con los productores agropecuarios. Ahora, si usted lo que tiene es comunicación con importadores o con personas enganchadas a importadores de productos agropecuarios, evidentemente que usted no va a poder lidiar con esa situación. Es que usted tiene que querer a la gente. Si usted no quiere al productor de cebolla o al productor de papa, si usted no le tiene cariño, usted le va a importar lo que le pase. Y eso es lo que pasa con este gobierno. No hay corazón, lo que tienen es una piedra ahí, un pedazo de mármol. No quieren a este pueblo, no le importa. Porque cuando usted quiere a alguien, usted se preocupa por él. Vaya a ver la situación de los productores agropecuarios en la República Dominicana como que están víctimas de las importaciones. En momentos de cosecha, ¿le importan? ¿Usted cree que es posible? Perdiendo su cebolla, perdiendo su producción de papa, de zanahorias. Eso es lo que está ocurriendo. Váyase al Bahía de Contanza. Váyase a Jarabacoa, a las empacadoras como está. A los productores de mango, de aguacate. Mire, por ejemplo, en la iguana del Limonal. De un millón de aguacates que estaban exportando al año, gracias a una empacadora que le montó el gobierno del PLD, presidido por Danilo Medina, aumentaron la producción a 20 millones de aguacates. ¿Qué está pasando ahora? La carretera, que le faltaban 12 kilómetros para terminar de 32, porque nosotros hicimos 20, Danilo le hizo 20 kilómetros de carretera. Esos 12 kilómetros no lo continuaron. Se ha deteriorado la carretera, los furgones no pueden subir y se está perdiendo la producción de aguacates. Gente que está perdiendo dinero, porque cada aguacate en esa mata son pesos dominicanos que están colgando. Entonces, si no hay cariño con la población, ahí es que está. Entonces, esto de la guerra de Ucrania. Vamos a ver la guerra de Ucrania. Perfecto, me cayó como anillo al dedo, ¿no? La guerra de Ucrania. ¿Cuál es el impacto de la guerra de Ucrania? Nosotros producimos el 85% de la comida que consumimos. ¿De qué tú me estás hablando? Tiene una repercusión en el combustible. ¿En él? ¿En los combustibles? No, pero ¿en cuál combustible? Para los precios en el mercado internacional. Pero bajan los precios, también han bajado. ¿Por qué cuando han bajado no han bajado los precios? ¿Por qué no lo han bajado? ¿Cuánto tiempo tienen los combustibles que bajaron en el mundo? Y si vayan a ver cuánto está el precio del galón de gasolina, lo bajaron una semana y lo volvieron a subir. Está igualito, tiene año y medio. ¿A cuánto está el galón de gasolina regular o de Primo? En el mismo precio. Todo eso es un cuento. Y el tema, por ejemplo, de la alimentación del pueblo dominicano, que es donde está la crisis. Nosotros producimos el 85% de qué Ucrania me están hablando. ¿De cuál Ucrania? ¿Entiendes? Es lo mismo que ahora con Guyana, que van a sembrar tierra en Guyana y no se ocupan de sembrar la de aquí. Preocúpese primero de sembrar las tierras de los dominicanos y dominicanas. Apóyelo con crédito. Se inventaron una tasa cero que no le llegó a los productores. Pregúntale a cuál productor le llegó del campo dominicano de la tasa cero. No llegó. Entonces, todo eso es un cuento de que la guerra de Ucrania... Tiene gente que ni sabe dónde queda Ucrania. No saben dónde queda Ucrania. Y entonces están inventándose de que la guerra de Ucrania está perjudicando. Los productos se comercian, las bolsas de alimentos y de granos están en otro sitio. Vaya a la bolsa de Chicago a ver qué pasa. Don Roberto, dentro de todas esas debilidades que se mencionan en la gestión del presidente Luis Abinader, en caso de ustedes ganar la presidencia de la República, ¿cuál entiende usted que sería el primer punto o el más importante para atacar dentro de todas estas debilidades? Bueno, déjeme decirle, porque esto ha sido un ciclón devastador. La educación, ya usted ve, el último escándalo fueron los libros de texto llenos de errores. Por el señor ministro a ponerse a inventar. La educación está en una situación de crisis. El desayuno escolar, por... Óigame, los proveedores del Estado que suplían el desayuno, el almuerzo escolar y la merienda, eran ciudadanos dominicanos que hicieron inversiones en cocina, en sus pequeñitos negocios. Pero esta gente llegó llena de odio, identificaron que todos ellos eran peledeístas. No, eran dominicanos que habían hecho inversiones. Muchos que tomaron dinero prestado, desarticularon el desayuno escolar. Vaya usted a ver el desastre que hay con el desayuno escolar. Ahora se inventan cambiar los uniformes. Pero venga acá, por favor. Tú tienes la educación, pero tú tienes los hospitales. Los hospitales no hay medicamentos. El 911, le dejamos el 911 en todo el territorio nacional. Vaya a ver, vaya a los barrios y pregúntele a la gente cuando se enferma, que tienen que volver a ponerlo en la cola de un motor en la cama de una camioneta de nuevo. O sea, es todo, es reconstruir el país completo. Hay que comenzar desde el principio, porque aquí ha pasado un huracán categoría 5. Un huracán categoría 5 en las instituciones del Estado. Porque fueron llenos de odio, no de amor. Usted no puede gobernar con odio. Usted puede hacer campaña. Usted puede hacer campaña con altisonante, grosera, vulgar, todo lo que usted quiera. Hasta ahí es posible. Pero gobernar no se puede con odio. No se puede. Usted no puede fracturar un país. Usted no puede descartar a una persona que ha vivido 20 años de gobierno del PLD, de repente comenzar una cacería. ¿Por qué usted cree que Juan Bosch, cuando llegó en el año 62, habló de Borrón y Cuentanueva? Y la Unión Cívica Nacional con vidiato, que tenía el látigo, el látigo de vidiato. ¡Basta ya! ¿Por qué Juan Bosch habló de Borrón y Cuentanueva? Usted cita al doctor, ofenecido doctor Juan Bosch, y precisamente... A Juan Bosch, pero déjeme terminarle. ¿Por qué Juan Bosch hablaba del Borrón y Cuentanueva, luego de la tiranía de Trujillo? ¿Por qué los dominicanos y dominicanas vivieron esa tiranía? Y eso fue lo que conocieron. Usted comenzara a perseguir, porque este era Trujillista, porque a él tal cosa. Eso era un absurdo. Y Juan Bosch se ganó el cariño del pueblo dominicano, recién llegado de Cuba o de Costa Rica. Bueno, hay que perseguir a todo individuo, independiente del partido, que haya quizás manejado de manera un tanto cuestionado los recursos del Estado, que quizás es lo que el gobierno ha tratado de hacer con el tema de la corrupción. La persecución no ha sido contra el PLD, la persecución ha sido contra el pueblo dominicano. Y usted no cree que es una persecución usted subirle el huevo de 5 a 8. Sí, pero hay casos de corrupción que están... Yo le pregunto, usted no considera que eso es una persecución al pueblo dominicano, provocando la angustia, inseguridad, subirle el arroz, no tener políticas de empleo. Usted expulsar del Estado a una persona que hace su trabajo, simplemente por ser del PLD, que una persona se vea obligada a borrar su Instagram, para que no le vean... ¿Se entiende entonces que estas personas que resultaron imputadas, o sea, en casos de corrupción... No, no, yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo que ha habido una persecución contra el pueblo dominicano, una persecución contra la tranquilidad del pueblo dominicano. Expulsados del Estado, como si fuésemos judíos, que todos los dominicanos que trabajaron en el Estado en los últimos 20 años eran judíos y tenían que ponerse la estrella de David aquí, para ser enviados al gueto, al ostracismo. Cuando a usted le aumentan la comida, cuando a usted es productor agropecuario y le quitan el crédito, cuando a usted le impiden exportar, no se llama eso persecución. Lo que ha habido es una persecución contra el pueblo dominicano, no es contra el PLD, no es contra el PLD... ¿Con el PLD no ha habido persecución? No es contra el PLD, el PLD está incluido en el pueblo dominicano, por supuesto. Por eso hay exfuncionarios que están vinculados a temas de... Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de este gobierno han sido inculpados? Yo le pregunto, dígame, dígame usted. Dime tú, decirle, dime Carlos, ¿cuántos de este gobierno? Entonces no. O sea, lo que ha habido realmente es una persecución contra el pueblo dominicano, porque no hay cariño, no les importa. No les importa que usted reciba un recibo de luz más caro. Acá lo que lo pague. Tampoco le importa que decirle, París vaya a comprar los huevos, ahora tenga que pagar 20 pesos por los huevos, cuando antes pagaba 10 pesos. No le importa. Si le importara, hicieran algo. Señor Marchena, este es el tema que dio mucho de qué hablar, y fueron las declaraciones del secretario general del partido, el señor Charlie Mariotti. Él decía que no se iban a apoyar tránsugas. Esto están así, haciendo alusión a la alianza opositora que usted ha conformado. Y recordamos que muchas personas ganaron curules y luego se fueron a la fuerza del pueblo. ¿Esta alianza es tan sincera como se trata de vender? O, por ejemplo, la provincia no ha sido discutida, como ustedes bien señalan. ¿La alianza no es sincera? ¿La van a apoyar tránsugas también? Las alianzas no son ni sinceras ni insinceras. ¿Son convenientes o no? En política es lo que conviene. Lo que conviene al pueblo dominicano en primer lugar. Y segundo lugar, lo que conviene al partido que la vehiculiza. Entonces, eso de sinceridad, si son sinceros o no, eso no aplica. Lo que aplica es conviene o no conviene. Entonces, tú tienes que ver dónde conviene y dónde no conviene. Porque en un lugar, ¿para qué tú quieres una alianza? Por ejemplo, yo te voy a hablar en Juan Adrián. En Juan Adrián, el compañero nuestro perdió por siete votos. Ahora, según él calcula, con la alianza, él pudiera ganar con doscientos cincuenta. ¿Es mejor? ¿Verdad? Entonces, es la utilidad de la alianza. Para el Partido de la Liberación Dominicana, en muchos distritos municipales, en muchos ayuntamientos, la alianza es conveniente porque vamos a conseguir los votos que nos hacen falta para ganar o para ganar de manera clara y no tengamos que estar peleando en la Junta Municipal dos, tres semanas, ¿no? O sea que para eso es que es útil la alianza. Entonces, nosotros tenemos en febrero una estrategia de ganar la mayor cantidad de alcaldías y la mayor cantidad de distritos municipales. Y los compañeros que tienen el encargo de ganar porque son candidatos a alcaldes o a distritos municipales, ellos que tienen el encargo del partido, usted está encargado de ganar esa plaza que le hemos dado, ¿no? Porque usted, el PLD es que lo ha presentado usted. Ese compañero o compañero va a buscar los votos donde lo pueda conseguir. Entonces, el paraguas de la alianza facilita ese contacto. Pero ya esos contactos venían porque si a mí me dicen, Roberto, encárgate de ganar aquí, yo voy a buscar donde sea, debajo de las piedras los votos y tocaré las puertas que sean de personas que estén descontentas con el PRM como las que puedan simpatizar con el PLD, como las que puedan simpatizar con otros partidos. En una estrategia de inclusión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Se podrían anunciar nuevas alianzas allí donde convenga. Porque si nosotros ganamos solos, tenemos una posición sólida, no hay necesidad de alianza. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender. Entonces, hay una comisión, una subcomisión que está encargada de esas negociaciones que es la responsable de hacer esos anuncios. Yo, aunque tenga información sobre el desenvolvimiento de estas conversaciones, no tengo la autorización para hablar sobre eso. Entonces, hay que esperar a los dominicanos y dominicanas que me están viendo en este momento. Yo les digo, esperen que la subcomisión encargada de las negociaciones con los otros dos partidos pues haga los anuncios oficiales y formales. ¿Y los tráfugas del pasado? ¿Qué van a hacer? ¿Los tráfugas del pasado? Ya determinarán ellos. ¿Y dice que no lo van a apoyar? Sí, pero ellos son los que tienen que hablar. Yo no soy la persona autorizada para hablar de eso. A mí no me toca. A mí lo que me toca es, cuando ellos vayan a hacer el anuncio, es comunicarlo. Eso sí, usted va a ver comunicación. Cuando los compañeros me digan, mira, Roberto, esto es, esto hay que comunicarlo. Usted verá que yo lo voy a comunicar. Pero yo no participo en esa instancia. Y nosotros somos un partido disciplinado y además discreto. Usted habla precisamente de disciplina. Sí. Y la Junta Central Electoral, recientemente hay un tema precisamente con hacer campañas proselitistas y que fueran a puertas cerradas. Pero no es la percepción que se tiene y que tiene la población precisamente por todo lo que se ha llevado a cabo durante este tiempo. ¿Qué opinas sobre el tema? Nosotros somos disciplinadamente seguidores de las decisiones del Tribunal Constitucional. Nosotros somos disciplinados. Nosotros somos muy disciplinados. Primero como partido, como tal. Y segundo, disciplinados en el cumplimiento de la ley de la Constitución de la República. ¿Y qué manda el Tribunal Constitucional? De que los artículos que invoca la Junta Central Electoral no son constitucionales. Y lo declaró. Dos resoluciones del Tribunal Constitucional y uno del Tribunal Superior Electoral. O sea, hay tres, tres resoluciones que amparan al Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué sentido? El pueblo dominicano tiene derecho a la reunión, a reunirse libremente. Son derechos constitucionales que nadie puede... El derecho a la opinión y el derecho a expresarse. Ustedes no creen que el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo un gran servicio a la democracia dominicana, estableciendo vías de desahogo de la población. Usted se recuerda a aquellas expresiones. Me tienen a coger el monte. ¿Qué quería decir? Me tienen para coger el monte. De irte a la guerrilla. A sublevarte. Estamos hablando de una expresión que surge después de la Revolución Cubana, de irse a la loma, coger la loma. O del maniel, cuando en la colonia, ¿no? Me voy para la loma. Entonces, el PLD con estas marchas, con estas concentraciones, lo que está permitiendo al pueblo dominicano que se puede expresar. Nosotros estamos fortaleciendo la democracia. Cuando nosotros decimos, aguanten, que falta poco. ¿Qué estamos diciendo? No haga desorden. No haga daño. Espérate. Vamos a darle una solución democrática a tu inconformidad, a tu malestar. Espérate a febrero, que este alcalde se va. Lo vamos a sacar nosotros para poner un alcalde que sí tenga corazón, que sí se apiade, que tenga compasión, que ame a su prójimo. Espérate a mayo para que llegue Abel, para que corrijamos todas estas cosas. El PLD, no hay que minimizarlo. Está haciendo una grandísima contribución. Lo que pasa es que muchas veces la obfuscación, el fanatismo, el sectarismo político impide a mucha gente entender esto, ¿no? Pero usted tiene que tener una mirada desde el Estado y desde fuera. Pregúntele a los empresarios y usted verá lo que le van a decir. El PLD está contribuyendo, ¿eh? Contribuyendo a la gobernabilidad. Usted váyase a una oficina de Ede Norte o de Este ahí para que usted vea la sublevación que hay todos los días. Y a esa gente lo que le estamos diciendo, aguanten, que falta poco. ¿Para qué? Para que tengan una conducta democrática. Nosotros somos, claro, nosotros somos un partido del sistema y queremos fortalecer el sistema democrático. Somos un partido que ha gobernado 20 años. Es el partido que más ha gobernado este país, que transformó el Estado dominicano, que transformó las instituciones dominicanas. Y lo que estamos viendo, con mucho pesar, con mucha preocupación, es cómo esta gente han desmantelado el fortalecimiento de las instituciones del Estado dominicano. Arsena, vuelvo al tema de la alianza. Porque la alianza que podría rayar en muestra de debilidad, porque si ustedes están tan bien, ¿por qué aliarse? Y también esto debe replicarse hacia la fuerza del pueblo. Esta alianza opositora no garantiza o deja entredicho que no hay un escenario definido en primera vuelta y que es necesario ir a una segunda vuelta. Porque usted decía ahorita que Abel está muy sólido y está discutiendo el primer lugar. Así es, primer lugar. El primer lugar. Pero entonces, ¿por qué ir aliados? Pregúntele al actual presidente por qué va aliado a 14 partidos. Minoritarios. Igual. ¿Por qué tiene una alianza con 14 partidos? ¿Tiene miedo? ¿Está asustado de perder? Yo le haría la misma pregunta. Uno se alía para buscar los votos para ganar. Es algo práctico. No es algo, como decir usted, de si somos sinceros, si nos sentimos débiles. No, lo que queremos es ganar contundentemente, ¿no? Allí donde se pueda. Pero el partido de gobierno tiene 14 aliados. Tiene muchos más aliados. O sea que si lo medimos por la cantidad de partidos que anda buscando que le apoyen, el pánico parece que anda en el gobierno. Porque son 14, nosotros tenemos dos. Dos. ¿Y no hay escenario de primera vuelta? Nosotros estamos trabajando para un escenario de primera vuelta. Nosotros no estamos trabajando para segunda vuelta. Nosotros estamos trabajando para que Abel gane en primera vuelta. Y nos sentimos muy entusiasmados por todo lo que estamos viendo todos los días. Y mírenlo ustedes, obsérvenlo, para que no les llegue la sorpresa. Abel va a ganar en primera vuelta. Yo creo eso. Abel va a ganar en primera vuelta. Va a ganar en primera vuelta. Porque el tiempo nos favorece. Es en mayo las elecciones. Las elecciones no eran el año pasado. Es en mayo del año que viene. Calcule usted, después que le lleguen siete facturas más de la energía eléctrica. Dígame, sin usted pagarla. ¿Hay una coincidencia en lo que usted dice, el de Isabel y el de Isabel y el de Binader? ¿Que todos ganan en primera vuelta? Bueno, me alegra que lo digan a ellos. Yo te digo lo que nosotros... ¿Es solo presidente al final? Bueno, yo le digo a usted lo que nosotros estamos sintiendo. Cada cual que diga lo que quiera. Yo le digo a usted que Abel gane en primera vuelta. Por todo lo que estoy viendo, ¿no? Don Roberto, en otro sentido, el presidente de la República, Luisa Binader, hoy realizó una convocatoria para el día de hoy a las nueve de la mañana con relación a tratar con el Consejo de Seguridad todo lo relacionado a Haití. ¿Cómo entiende usted que se ha manejado este tema en la actualidad hasta el momento? Por los resultados, mal. ¿Qué hubiera hecho diferente el Partido de la Liberación Dominicana? Nosotros... La situación es distinta, ¿eh? La situación es distinta. O sea, cuando nosotros gobernamos existía un presidente de la República que era un interlocutor nuestro. En varias ocasiones el presidente Danilo Medina se reunió con presidentes haitianos. Algunos, tanto con Martelly, como Jovenel Moïse, como otro que estuvo en la transición, ahora no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Nosotros tuvimos que tratar con un Haití, con una institucionalidad más fuerte, ¿no? En esta situación que hay esta, digamos, este desorden, ¿no? Dominado por bandas, ¿no? Que plantea la dificultad de tener un interlocutor, pues había que buscar maneras de nosotros fortalecer desde nuestro lado nuestra política migratoria. Porque usted dirá, nosotros deseamos la solución de la situación haitiana, pero eso es una responsabilidad de los haitianos. Nosotros lo que tenemos que pensar es en nuestro territorio. Si tú ves que tu vecino tiene dificultad, entonces, ¿cuáles son las medidas que tú estás tomando? ¿Cómo tú proteges la frontera? ¿Cómo tú proteges adecuadamente la frontera? ¿Cómo tú controlas el flujo migratorio? Lo que estamos viendo es que no hay un control del flujo migratorio. O sea, se advierte una flojera de parte del gobierno, de las autoridades actuales, frente a esa situación. Usted me dirá, bueno, es que hay presión de Canadá, de los Estados Unidos y de Francia para que usted sea flexible, sí. Porque ellos miran a la República Dominicana y dicen, bueno, ustedes deberían tener la actitud que ha tenido Italia, que ha tenido Alemania, que ha tenido con la migración Siria en un momento dado, ahora, como han tenido los polacos, los españoles, los alemanes con la migración ucraniana. Pero es muy distinto, es muy distinto. Y nuestro país tiene reglas, tiene leyes. Entonces, un presidente de la República lo que tiene es que aplicar la ley, lo que manda la ley de migración. Entonces, lo que se advierte es que no, que no ha habido una aplicación efectiva. ¿Por qué? No lo sé. Pero los resultados están ahí. Estamos peor ahora, estamos peor con el tema de la situación de ciudadanos en condición migratoria y regular en la República Dominicana. Esa es la verdad. Veía las actividades políticas desde este fin de semana y me trasladé a los 90. Ajá. Cuando... Pero tú eras un niño, entonces. Sí, prácticamente. Sí, sí. Prácticamente. Tienes buena memoria. Usted sabe que dice alguna vez que si Bosch estuviera vivo, estaría del lado de la transparencia. Pero vemos entonces que Lionel se suma a esta diatribas y dice que si Peña estuviera vivo, estaría del lado de los pobres. Y posterior a esto, vemos saber que también se suma a este dimi directo. Esto, ¿qué opinión le merece? Mire, en primer lugar, es un debate inexistente. Un debate inexistente. Desde algunos medios se ha querido crear y hacer ver de que esto es un debate. No hay tal debate. El debate son los hechos, las condiciones materiales de existencia de la población. Y le voy a explicar lo siguiente. Mire, uno de los puntos claves de la comunicación del gobierno actual fue la lucha contra la corrupción, que tiene un aspecto de negatividad. O sea, es, si usted lo mide desde el punto de vista comunicacional, es contra A. ¿Qué han decidido los publicistas del actual presidente? Convertirlo en algo positivo. Lo mismo, la misma lucha contra la corrupción, pero convertirlo en algo positivo. Invertir el relato. En lugar de contra de los judíos, o sea, en lugar de perseguir a los judíos, ¿verdad? Que es toda esta sociedad, vamos a convertirlo en virtud del actual gobernante. Es lo mismo, pero en sentido inverso. Entonces, en lugar de lucha contra la corrupción, el personaje honesto, la honestidad. Entonces, eso fue una definición de los publicistas del actual presidente. ¿Por qué? ¿Por qué hablan de honestidad? Porque ellos llegaron a la evaluación de que no pueden hablar ni de comida, ni de medicina, ni de apagones, ni de producción agropecuaria, ni de transporte, de nada de eso. Nada. Porque ha sido un gobierno de promesas incumplidas. Entonces, usted entiende que la transparencia... Espérese, déjeme decirle. Entonces, cuando tú no puedes hablar de que bajé la comida, de que tú no puedes decir que bajaste la seguridad ciudadana, que prometió reducir la delincuencia en dos años. Nada de eso ha ocurrido. Cuando tú no puedes hablar que has hecho elevar la producción agropecuaria, que tienes molestos a todos los productores agropecuarios. Cuando tú no puedes hablar de nada de eso, de la economía, del bienestar de la gente, porque lo que hay es malestar, no bienestar. Entonces, a los publicistas, ¿verdad? Si el actual presidente quiere leer las leyes, ¿de qué lo vamos a poner a hablar? Vamos a reeditar lo de la lucha contra la corrupción. Cuando hay tantos funcionarios del actual gobierno señalados, no sé si con razón o sin razón, señalados por escándalos, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a convertir, vamos a deificar, a deificar al actual presidente. ¿Cómo? Como la encarnación de la honestidad. Ese es el diseño publicitario. Entonces, ahí surge la semanal, para hablar de esto, ¿no? Ahí surge la semanal. La semanal no tuvo impacto. Miren la cantidad de vistas a los 5, 10, 15, 20 minutos del actual presidente de Bien. 50 views, 80 views. Me ha fracasado la semanal. La transparencia no define a este gobierno. Me ha fracasado la semanal. Entonces, los publicistas le hiciste, tú tienes que hacer algo provocador. ¿Entiendes? O sea, oiga, tienes que hacer algo provocador. Y lo de ayer fue una provocación. Vamos a ver si estos seguidores de Bosch, seguidores de Peña Gómez, se caen en la provocación. Entonces, lo de ayer fue una provocación desesperada ante el poco impacto que ha tenido la campaña sugerida por sus publicistas sobre el tema de la encarnación de la honestidad. ¿Por qué es que no puede hablar de comida? No puede hablar de medicina. Y entonces, lo de ayer fue una provocación. Y como bien dijo Bel en su tuit, esto es un debate estéril. Lo que cuentan son los hechos. Pregúntele a un agente del barrio si le interesa ese supuesto debate. De que si usted es honesto o no es honesto. Yo no estoy diciendo nada. Si usted es honesto o no es honesto. Díganme, ¿a cómo está el arroz? ¿A cómo está la carne de pollo? Señor Marchena. Eso es lo que cuenta. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias de verdad por acompañarnos esta visita. Me quedo con mi pregunta. ¿La transparencia no define este gobierno? ¿Sí o no? Yo lo que le digo es que lo que define este gobierno es la actitud de persecución de la población con los altos precios. Eso es lo que lo define. Muchísimas gracias, señor Marchena, de verdad, por acompañarnos esta mañana en este AN7 Conversa. Para nosotros un placer recibirlo. Y siempre, 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 las puertas de nuestro espacio estarán abiertas para usted. Gracias a ti, Decir, Ricardo. A usted.